¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estoy en Fleet The Facility Servidor Privado ¡Woohoo! Oigan, le mando un saludo a Chinsuko Koro, a Laila y a Pandi Bebé ¡Muah! Muchísimas gracias por traer los ítems del canal ¡Las amo! Mucho, mucho, muchísimo Que por cierto, hoy lunes que estamos grabando esto, ya saben que yo grabo los videos con unos cuantos días de anticipación ¡Es el cumpleaños de Laila! Así que yo le mando un saludito, un bechinsuko Koro Extra Y pues mis felicitaciones, es que aquí no termina de haber ruidos nunca Es la segunda vez que intento hacer este video y siempre hay ruidos Pero bueno, a ver, dos cosas La primera, si me escuchan un poco rara, de diferente ánimo o así, es que estoy un poco enfermita, ¿vale? No me siento muy muy mal, pero pues sí me siento cansadita Y con mucho moquito, lo que sea de cada quien Pero bueno, aquí estamos, pa' que no les falten sus videitos En fin, yo aprovecho para recordarles que tienen mi código Solo y griegate en la tienda de Roblox Por si van a comprar Robux o algún premium, apoyen un poquito más este canal Claro que sí, como de que no Y si me mandan la foto de que utilizaron el código Masel, gracias por su compra Yo les mando un saludito y bechi en video Por cierto, le tocó a Layla hacer la bestia Uy, troleada el día de su cumpleaños Pobrecita Unos momentos después Encima le tocó en este mapa que es súper difícil Y está en la parte de arriba, ¿eh? Sí la están troleando Vamos a ver, vamos a espiarlas A ver qué le están haciendo a la pobre Pandi A Pandi, perdón, a la pobre Layla Ay, no sé que yo traigo ya La mente hecha un caos Mira, no le han terminado de hackear Pues yo procedo a robarme estos puntos, ¿eh? Mira, mira, yo tengo otra computadora acá Ven, 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 ven Sí, me ha... Ya la dejé afu... ¡Lo siento! ¡No! No puede ser, no puede ser, no puede ser Me voy, me voy, me voy Me marcho ahora con el día de libertad ¿No le puedo cerrar esto? Ahí está Eso estuvo cerca Ay, Dios mío No era mi intención que Pandi se quedara afuera Me quedo aquí escondida Tampoco se dio cuenta de cómo la saqué ¡Pero muévete! ¡Pandi! No te creo ¿Por qué se queda ahí? ¿Ya me vio? ¿Ya me vio? No me ha visto No me ha visto No te lo puedo de creer No te creo Vale Ahí está ¡Salvada! ¡Quedó! ¡Es que Layla no sabe por qué! Ya va siendo hora de que me vaya, ¿no? Sí, yo creo que sí Vámonos, vámonos Por acá hay una computadora que por cierto ya deben de estar hackeando ¡Ay no! ¡Qué grosera me parezco a mí misma! La verdad, cada quien les toque ser la bestia en este mapa estén al pendiente de esos lugares Un minuto y 37 segundos más tarde ¡Uy! Le dio a Mari Vale ¡Va a Sirap! ¡Pandi y yo nos quedamos aquí! Ya había Sirap Y no le dio Este... Es que creo que lo más fácil era que Termináramos esto Ya se la bombaseó Creo que sabe que estoy aquí Creo que es muy obvio que sí No, hombre ¿Qué? ¿Qué? Ven Bueno, no, no vengas No vengas ¡Ah! ¡Déjame terminar mi computadora! ¡Oigan! Sirap se fue hace media hora No ¡Pandi se fue hace media hora a salvar a Mari! ¡Quítate tú, letrero, que no veo nada! ¡Listo! ¡Ay, no, hombre! La salvaría casi cuando se muere ¿Por qué se tardó tanto? Se ha de haber... ¡Uy! Yo no quería hacer eso Se ha de haber perdido, ¿verdad? ¡Listo! ¡Cometadora terminada! ¡Vámonos por Pandi! ¡Por Sirap! ¡Por ella! No, sí, ya me estoy reconfundiendo con todo ¿Sí? Dios mío, no estoy pensando claramente Pero necesitamos ya abrir las puertas y salirnos Escaparnos Huir de este lugar tan horroroso Bueno, nada, nada, no está horroroso La verdad es que el mapa está muy bonito, pero ¡No queremos ya estar aquí! ¡Uy, qué amable eres! Eh, ¿están hackeando la codicia? ¡Mira nomás! Pues no sé si la codicia, pero... ¿Será bua, me hicieron? Bueno, al menos a Sirap Tranquila, Sirap Estábamos cerquita ¡Hi! ¡Uy! No te lo puedo de creer Va a saltar Y me voy a ir ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ojalá pudiera hacerle otra vez la misma ¿Por qué viene corriendo? ¡No! Vale, vámonos, vámonos, vámonos ¡Perfecto! Te juro que tengo por acá Una puerta abiertísima Si llegamos Si no me atoro con todo lo que se me atraviesa ¡Sí llegamos! ¡Corran, corran! ¡Acá, acá! ¡De este lado! ¡Me salí sin querer! ¡Toma, qué bien! Yo me salí sin querer Porque les estaba diciendo ¡Acá, acá! En fin Pero bueno, a ver Cosas buenas Salimos todas Estoy feliz ¡Ay, Dios mío! Estábamos hablando De que En efecto Pandi No se dio cuenta De que la había salvado Supongo que estaba en primera persona Y ella pensó que sería Encapsulada Ahora le tocó a Mari Bueno, a ver La idea no va a ser la única troleada hoy Y eso debe ser reconfortante para ella O al menos eso espero Porque... ¡Ah! Me moví antes de terminar de hackearla No recalcule bien Ay, no Pero yo vengo de acá No, 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 no Vamos a revisar primero Las salas gemelas No Se fueron para allá Mis compas Bueno A lo mejor ellas venían de este lado ¿No? ¿Y sabían que por aquí no hay nada? No sé, no sé Bueno, a ver Si la bestia estaba aquí Significa Que hay algo aquí Sí, exacto Hay una computadora No hay bucle Lo cual es bueno Así que puede Haber uno por aquí ¡No, Laila! Uy, casi Casi 12 segundos después Ay, Dios mío No se encuentro la bestia Si corriste Si corriste Perfecto ¿Qué hubo? ¿Por qué te aventaste tan así, Laila? Tú corre Distráela Distráela En lo que yo hackeo Ay A ver, a ver ¿Qué pasó? No te creo Sigue hackeando Tú sigue hackeando No te preocupes No te preocupes Voy a intentar Aventarme Para allá Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío No No alcancé A aventarme No Y no sé Pa' dónde me voy a llevar Ok Aquí mismo Aquí mismo Tranquila Laila No Yo también te vi Compis Una ayudita Ay, qué amable Que tú eres Gracias Uy Uy Listo Se llevó a Laila Lo cual Lo cual Es extremadamente Malo Hola Ay, no Dime que no ¿Por qué me persigue La desgracia? La encerré Es que ¿Para qué voy yo Y vuelvo a abrir Esa puerta? Ay, Dios mío ¿A cuánto le dejamos La computadora? Como a la mitad, ¿no? Sí Yo creo que sí Pero no estoy segura Vale Ella ya se fue Si vienen a salvarme ¿No? Compis Porfa Un favorcito Así como muy personal Gracias Ay, Dios Corran Corran ¿Le dio? Creo que no Le cerré sin querer Lo lamento Ya me terminaron De hackear acá Ok, tenemos Una computadora aquí No sé dónde está la otra Hola, hola, hola Terminamos rapidísimo esto Nos falta Solo una Pero Si no está aquí Está De aquel lado Todo de aquel lado No he revisado Nada No, este ya está Vámonos Vámonos Me falta revisar Esta sala de aquí El cine La sala del lado Del cine No revisé tampoco La otra sala gemela Puede haber una ahí Mira Al menos lo del cine No estaba equivocada Bien, bien, bien Ni modo Lo siento, Pally Llegué yo primero Ehm Upsi Ahí viene Corran Lo siento, Laila Eres un sacrificio Lo sentimos Mira nomás Corre, corre Sira Corre ¿Tú crees que se levante? Ok No se levantó ¿Tú vas por ella? Perfecto Me parece fenomenal O sea, sí fue por ella Pero se la volvieron a buamasear Así que la bestia va a estar al pendiente No la vayas a traer para acá, por favor ¿Sí irá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé que me viste mis piecitos! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, porque me veo mis piecitos ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡No te creo! ¡Qué gran estafa! No importa No, no te preocupes Gracias Corre, corre, Sira Corre Es nuestra gran oportunidad ¡Uy, Laila! ¡Corre, Laila! ¡Corre, corre, corre! ¿Alguien abrió la puerta? ¡Díganme que sí, por favor! No, ¿a quién le dio? A Sira Vale, estoy aquí, estoy aquí No, pero ¡No se avienten a su carota! ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Sálvala, sálvala! Bien Yo voy por acá ¡Correle, correle, 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 correle! ¡Salte por ahí! ¡No te lo puedo de creer! ¿Cómo puede ser que ninguna de las dos nos salimos por ahí? ¡Ay, no te lo puedo... ¡Dios mío! ¡Bucle! Bien, gracias ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí! Adiós, me voy a la otra puerta Si necesitan salirse, sálganse Se va a la otra puerta, ¿verdad? ¡Híjole! ¡Compis! ¿Salen? ¡Uy, no! Laila no sale ¡Uy, sí sale! ¡No te lo puedo de creer! ¡Ahora hicieron bucle allá! ¡¿Por qué?! ¡Dios mío! Y creo que ya se buamació a más de una A ver, la codicia ya está hecha Una aquí Sí, se las buamacé a todas, ¿vieron? ¡Upsi! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Quién falta, Laila? ¡Dios santísimo! Voy a tener que dar la vuelta ¡Uf! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Laila, vete! La otra puerta está abierta ¡Por favor! ¡Por favor! Hicimos magia con esa salvada Te lo pido con mi Kokoro Muchas gracias ¡Ay, se me buggeó esto! Pues miren Yo estoy feliz de que lo logramos Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así Denle like Y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!